Ponga mucha atención porque hay una nueva modalidad de estafa. Se trata de vivales que buscan a mascotas en adopción para después hacer negocio con ellas. Lo que hace la gente es pedirlos en adopción porque ya se entregan bañados, desparasitados, esterilizados y entonces al poco rato, como no hay un seguimiento, los venden. Entonces así es como están haciendo el negocio. Por eso es que las protectoras hacemos tantos filtros. En las redes sociales buscan perros parecidos a las razas Pitbull, French Poodle y Chihuahua y posteriormente los venden entre 500 y hasta 5 mil pesos. Sin embargo, también llegan a comercializar a los perros criollos. Ahorita ya es parejo porque los bebés son bebés y hasta que no crecen no ves las grandes diferencias. Hay perritos criollos que sí se les nota los criollos desde que nacen mis niños, pero hay otros que dan toda la pinta de ser otra cosa. Las protectoras de animales han tomado las medidas de seguridad pertinentes para evitar que este tipo de personas haga de las suyas. Pero si usted busca poner a un animalito en adopción, es importante que solicite el apoyo de las asociaciones. Pídanle fotografías, platiquen mucho con ellos. Quien sí quiere adoptar tiene la paciencia de explicarte. Quien no quiere adoptar se desespera y te dice, ¿sabes qué? Pues no quiero y su actitud te lo va a decir todo. Lo quieren bueno, bonito, barato, rápido y fácil. No caiga en la estafa de este tipo de personas. Si dará en adopción a un animal, cerciórese de que el adoptante realmente busque una mascota y no hacer negocio. Con imágenes de Vicente Velázquez, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.